Un saludo bien especial para quienes nos siguen a través de nuestra fanpage Nueva Vida FM Serio 101.3 En esta ocasión estamos por acá muy bien acompañados por Santiago Valderrama quien es docente de la Universidad Pedagógica Nacional y que están realizando un trabajo bien interesante aquí en nuestro municipio así que le damos la bienvenida, hola Santiago ¿cómo estás? y cuéntanos un poco acerca de este gran proyecto Mariana Novo, muchas gracias por invitarnos aquí a tu programa y bueno te cuento de nuestro proyecto nuestro proyecto como Mariana lo dijo es un convenio entre la Fundación Humedales y la Universidad Pedagógica Nacional lo que nosotros estamos haciendo es trabajar a través de la licenciatura en artes visuales todo el tema de lo visual ¿no? cómo pensamos el territorio desde imágenes ¿no? cómo podemos pensarlo desde las imágenes creemos que es muy importante que las personas de un territorio como este puedan narrar sus necesidades, su forma de ver el mundo y desde allí pues entonces tejer y construir un futuro que deseen ¿no? que deseen para ellos como comunidad entonces nosotros estamos en eso ¿no? tratando de ver cómo ayudamos, cómo colaboramos, qué podemos hacer alrededor de eso ¿qué actividades se han venido desarrollando? bueno muchísimas digamos que hay una cosa que nos parece muy importante y es rescatar la memoria del territorio y la memoria no es solamente como los recuerdos ¿no? como un álbum familiar allá sino la memoria es una cosa que es viva cuando uno digamos está... no sé si les haya pasado que de pronto uno huele un pedazo de caucho y se acuerda la pelota del niño ¿cierto? que le olía ese mismo olor y se acuerda un momento que estaba jugando en la cancha de fútbol con sus amiguitos cuando tenía siete años ¿no? la memoria está conectada con los sentidos ¿sí? cuando leemos un ajíaco de pronto uno se acuerda de cuando estaba en la mesa con la abuelita que le hacía el ajíaco que usted más le gustaba ¿no? y se acuerda de esa abuelita y de la conversación que tuvo etc. entonces nos interesa mucho trabajar la memoria relacionada con los sentidos porque pues es un vínculo muy fuerte el que hay allí ¿cómo podemos a través de los sentidos y de los sensibles recordar y traer digamos la memoria del territorio otra vez viva a través de nosotros entonces finalmente para trabajar todo eso hemos hecho esencias ¿cierto? la parte de los olfatos, del olfativo esencias, crear esencias que tengan que ver con el territorio hemos creado también criaturas nos hemos inventado toda clase de criaturas y fantásticas para ver también a través de esas criaturas fantásticas cómo la gente imagina y piensa su propio territorio ¿no? si uno se inventara una criatura fantástica que viviera en Flukenex ¿qué características tendría? y de pasar que digamos la Laguna Flukenex se secara ¿qué tendría que hacer esa criatura fantástica? ¿cómo se adaptaría? también hemos trabajado aquí en lo audiovisual ahorita con el colegio para que digamos las personas puedan también apropiarse de esos lenguajes ¿cierto? que son lenguajes audiovisuales que van mucho en la televisión, en el cine, etcétera pero que también puedan auto narrarse a través de ellos lo que ellos quieran ¿no? finalmente y pues también estamos trabajando y vamos a trabajar otros días más adelante con personas de la tercera edad haciendo un recetario porque son personas que tienen mucho conocimiento sobre plantas y sobre cosas de ese tipo de digamos de manejo de relación con la naturaleza para hacer curaciones por ejemplo entonces el trabajo lo vamos a orientar sobre ¿cómo se imagina en el territorio como un cuerpo? ¿qué heridas tendría ese cuerpo? y ¿qué plantas y qué emplearía para curarlo? también un poquito como para pensar ¿cómo ellos han visto el proceso de deterioro también de la Laguna, de la Cuenca? pero también ¿cómo han vivido allí? y ¿cómo quisieran que eso se solucionara? ¿cómo podrían trabajar sobre las soluciones que se necesitan para salir adelante ¿no? del territorio eso entre muchas cosas ¿cuántos jóvenes están participando? ahorita estamos, están ocho practicantes y hay dos profesores que están conduciendo la actividad digamos como nosotros somos como los monitores estamos observando ahí pero sí, son ocho estudiantes de la Universidad Pedagógica de entre séptimo y décimo semestre ok ¿cómo han visto o bueno ¿cómo la ha recibido la comunidad hasta el momento? ¿qué han visto? digamos que la recepción de la comunidad ha sido impresionante nosotros antes veníamos trabajando con el colegio sin embargo sentimos ahora que empezamos como a salirnos del aula y a trabajar con comunidad por fuera del aula que la gente nos recibe con los brazos abiertos nos recibe con los brazos abiertos y reciben con mucha alegría lo que venimos a dar que es nuestro tiempo, nuestros saberes también los materiales de lo que vamos a hacer que nosotros siempre los regalamos y lo traemos como una donación nos reciben con los brazos abiertos y hemos podido ir tejiendo digamos una red de conexiones en el territorio encontrando personas que son líderes impresionantes que están conduciendo cosas muy interesantes caminatas turísticas intervenciones en las escuelas desde el arte ¿cierto? otras partes digamos también alrededor de las mujeres del papel de las mujeres en el territorio de los niños de lo que les hace falta poder imaginar poder pensar su realidad de otras formas hemos encontrado todo eso entonces estamos felices y creo que las personas con las que nos hemos encontrado también yo creo que sí yo también se puede percibir que como que wow que chévere poder tener estos talleres y estas actividades en las escuelas y que sean personas que como de diferentes edades que puedan participar ¿no? eso es muy bueno y sobre todo aprovechar al máximo todo esto van a estar solamente cinco días creo sí vamos a estar cinco días pero desde ya estamos empezando como hay tantas cosas por hacer estamos empezando en ampliar la salida a dos semanas y ampliar el grupo de estudiantes a 20 ok sí pues qué bueno que se estén realizando todas estas actividades acá en nuestro municipio porque pues nos hacen falta a veces tener esta libertad de poder expresarse de poder realizar las cosas y qué bueno que existan esos convenios tanto con Fundación Humedales como con con la Universidad Pedagógica Nacional entonces Santiago gracias por habernos compartido todos estos datos y ya ahorita seguiremos hablando con más de de con los otros docentes y también de pronto con alguno de los jóvenes y estudiantes que están aquí no Mariana gracias creo que lo único que me faltó decir es la parte digamos que nosotros pensamos y soñamos el territorio como un nodo cultural que la gente pueda volver a pensar en la cultura porque nosotros y en general malinterpretamos la cultura como las tradiciones ¿sí? los platos los bailes pero la cultura es la forma en la que uno piensa el mundo como una comunidad se piensa la realidad claro los platos los bailes y todas las cosas son formas en las que la cultura se reproduce pero no son la cultura la cultura es una cosa que es viva y que tiene que ir transformándose porque si no nos estaríamos quedando viendo el mundo como lo veíamos hace 50 años 200 entonces no nos podemos adaptar ¿sí? la cultura es algo que siempre tiene que adaptarse para poder adaptarse tenemos que aprender a comunicarnos y a comunicar nuestras ideas y entonces creemos que nuestra labor y desde el arte podemos hacer eso y ya eso era lo último que quería decir gracias por la invitación gracias gracias